El IBEX 35 cotiza con subidas en la jornada de este jueves al igual que lo hacen las bolsas europeas y se sitúa por encima de los 8.800 puntos. Repsol es el valor que más sube en el índice español, mientras que IAG, Banco Popular, Banco Inter y Banco Sabadell son los que más caen. En el sector bancario español, el FROB está analizando la reordenación de sus entidades con una posible fusión entre Bankia y Banco Mare Nostrum. Por su parte en Europa todavía preocupa un posible rescate de Deutsche Bank. Además, en el plano macroeconómico se ha publicado hoy el IPC de España, que ha vuelto a positivo tras nueve meses en negativo, mientras que en Alemania el desempleo ha subido, aunque la tasa de empleo se mantiene todavía en mínimos históricos. En el plano internacional destacamos también el acuerdo al que ha llegado la OPEP de limitar la producción de petróleo en noviembre, por lo que el precio de esta materia prima se ha visto disparado. Puedes seguir informando en bolsamanía.com. Muchas gracias.